¿Qué es el discurso de Juan Luis Bosch? Lo hemos dicho claramente respaldado por la diplomacia de Estados Unidos. Pero yo tampoco le he visto a él muy ducho, no le he visto a él muy reforzado, no le he visto a él, digamos, muy seguro de sí mismo. Es un tipo de discurso... Aún se percibe mucho temor, digamos, en la manera en que lo está diciendo y justamente solicitando, casi suplicando el apoyo. Entonces la pregunta es, ¿quién es el interlocutor? ¿Es un apoyo que te le dio? Porque en el discurso de Felipe Bosch había ahí un respaldo de decir, presidente, trabaje... Digamos, no estás pidiendo que me vaya, que ya salgo en comparación con lo que pide otra gente. Pero de ahí lo que necesita Jimmy Morales desde la perspectiva en sí, creo yo, de Jimmy Morales es enseñarme cómo hacer, que no sé cómo hacer esto. No sé cómo gobernar, no tengo ni idea. O sea, soy un amateur completamente manejando una máquina complejísima y todos estos juicios me están despistando. ¿Cómo dijo? No, distracción... Me están distrayendo. Distrayendo y tal. Bueno, en fin. No, y no te extraña que diga que los medios de comunicación le están distrayendo y que las críticas le están distrayendo y... Desinformando. Y todo tipo de, digamos, de problemas psicológicos que le entran al presidente. Pero hoy es un, digamos, una palmada, digamos, y una vista al oído diciéndole, hay un problema en la red vial. Tenemos un problema claro con tu ministro de comunicaciones. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Y yo creo que ahí es donde él tiene que escuchar esa parte si realmente está solicitando esa parte de apoyo. Yo creo que es... Pero hemos visto dos años que tampoco han logrado operativizar una cartera que permanece y singularmente está estancada. Y entonces, si no da señales por aquí y no da señales por allá, ¿qué le queda? Por eso cuando escuchábamos el discurso de Felipe Bosch, incluso cuando le decían, veo ahí a un político que no es corrupto y sus ministros que tienen principios y valores, uno creo que le está dando un periodo para implementar cambios tal vez o operativizar este tipo de problemas que no se han podido solucionar luego de dos años de gestión. Hay que entender, digamos, a los empresarios lo que les interesa es que el sistema sea lo más estable posible y en este caso, pues lo suyo sería que pudiesen ejecutar en infraestructura, que es muy importante. O sea, porque el problema que ha tratado hoy en ADE hay que tomárselo en serio, hay que tomárselo muy en serio. Tenemos unas carreteras que están destrozadas y ya llevar un camión con mercadería, por poner un ejemplo, de un sitio A a un sitio B, cuesta muchísimo más en cuestión de tiempo y dinero. Pero, Daniel, escuchas a Aldo García y no te da una certeza de que el hombre pueda solucionar el problema. Bueno, no, la palabra, ven, la palabra certeza aquí es un exceso absoluto. ¿Cómo utilizas la palabra certeza? Porque te da algún tipo de confianza de que el hombre está planeando algo para recuperar la red vial. No, es una persona que no te da confianza. Bueno, entonces, ahí creo que tiene que haber cambios. La confianza no de que sea, sino porque es que no sabe ejecutar. Claro, claro, o sea, ya ha tenido un tiempo de prueba. O sea, es un tipo que es alguien que estaba el otro día inaugurando un puente temporal. Un bailey. Puente bailey. Si eso no te da desconfianza, no va a haber nada que te lo va a dar. Pero, a lo que me refiero es que el empresariado va a ser de naturaleza conservador, en el mejor de los sentidos. Ya. O sea, en el sentido de que yo quiero que esto sea lo más estable posible para poder ponerte a trabajar, en este caso concreto, pero en más cosas, pero en este caso concreto, tener carreteras, y poder mover mi mercadería. O sea, están jugando el papel que, de alguna manera, siempre... Algo así como el mal menor. No me agradas, pero bueno. Claro, pero es que si tú te das cuenta, la lectura de hoy tiene que ver con términos de eficacia. ¿Sí? Y es decir, ¿cómo vas a hacer para ser eficaz tu cartera? Es decir, ¿cómo vas a lograr que justamente los problemas que estamos teniendo dejen de ser los problemas continuos? Porque nunca habíamos tenido unas carreteras tan destrozadas. Nunca habíamos pasado por esta situación que está pasando Altaverapaz, por ejemplo. No es posible que el presidente no voltee y no vea ese tipo de cosas. Porque entonces, el problema es que eso no significa que no lo están dejando trabajar. Es que, ¿hacia dónde está volteando la vista? Sí, significa que no tiene liderazgo. Significa que no tiene liderazgo. O sea, por eso es tan equivocada esa percepción de que ya todo pasó y de que ya ha estado calmado que con este apoyo de Estados Unidos vamos a estar bien. O sea, el problema operativo del país sigue estando ahí, el problema de gestión sigue estando ahí, el problema de liderazgo sigue estando ahí y simplemente está esperando a que vuelva a estallar por alguna otra razón. Y va a acabar estallando. O sea, yo no quiero ser ave malagüero, pero va a acabar estallando de una manera u otra. El pacto de estabilidad no significa seguir haciendo las cosas como antes, creo. Esa es una señal que espero el gobierno pueda dar a la comunidad internacional. Pacto de estabilidad que puede funcionarle a él como un espacio para implementar cambios o para afianzar algunas políticas que creo que en ciertas carteras ha dado resultados. Hablo de finanzas con el tema del presupuesto. Si le va a entrar al presupuesto a negociar un presupuesto que no sea manipulado por los congresistas, es porque va a ser muy chistoso ese momento cuando llegue el ministro Estrada y la bancada de FCN y sus aliadas digan, aquí están nuestras peticiones. ¿Qué va a pasar? ¿Por dónde van a jalar? ¿Van a mantener la propuesta lo más intacto posible o se va a permear esos cambios para mantener apoyos en el Congreso de la República? Yo creo que hay un escenario... Porque le recuerdo que ahí está el antejuicio durmiendo... Fíjate que hay un escenario interesante y es con el tema de la bancada de la UNE. Si recuerdas el presupuesto pasado, fue la bancada de la UNE la que le puso la sencadilla, digámoslo en términos muy chapines, con lo artículo 22 y 23 del presupuesto, es decir, elaboren censos para ejecutar. No se dieron cuenta. La gran pregunta es, ¿va a jugar la UNE ese rol de decir no te vamos a dejar ejecutar otra vez o realmente la UNE se une, valga la redundancia, a esta lógica del pacto de corruptos para mantener esa situación? La UNE al pacto de corruptos se unió con todo. O sea, no hubo ni uno que se haya opuesto a lo que hicieron con el pacto corrupto. Es una cosa que hay que repetir una y otra vez, porque todavía la UNE... Curiosamente la UNE se ve favorecida por el discurso de sus archienemigos, la derecha más dura. Porque la derecha más dura está básicamente intentando vender la idea de que la CICIG está protegiendo a la UNE. Y es esa presión en el gran discurso nacional que está generando la ultraderecha la que está dándole un respiro a la UNE, porque la UNE votó como votó en el pacto de corruptos. Y todavía hay gente que se está creyendo esta idea de que a la UNE la están protegiendo cuando en realidad lo que nos dice la evidencia de cómo votaron es que estaban subidos a blindarse y a blindarse de algo. A ver si se piensa que no es blindarse de nada. Pero entonces imagínate lo nefasto que puede ser el presupuesto. Es decir, no lo candados. Pero mi punto ahí es, si asumimos la teoría, la hipótesis que estamos manejando, de que el pacto de corruptos está siendo sustituido por un pacto de estabilidad, ese pacto de estabilidad que está siendo conducido, sobre todo porque Estados Unidos ha tomado la actitud de no se vayan, quédense, ¿con qué condiciones vienen? Y a lo mejor esas condiciones son las que no van a poder negociar un presupuesto de una forma tan flexible. Y ahí es donde yo subo a la UNE diciendo, te corto por aquí, te pongo un candado por aquí. Y cerrar el tema de los préstamos, digamos, el tema de los préstamos, el que lleve ese mensaje. Y yo creo que por eso te decía un poco el tema de leer 14 recomendaciones del plan para la prosperidad y las condiciones que pongan los multilaterales en términos de préstamos. Yo creo que ahí lo que vamos a ver es si la garantía de estabilidad justamente le da suficiente crédito para hacerlo o realmente le imposibilita porque no tiene las condiciones para ejecutar y por lo tanto nos vamos a topar en un año en las mismas bajas condiciones de ejecución. Y eso es un escenario que si sumamos los problemas que tenemos este año con red vial, con falta de ejecución, presupuestos, vamos a tener un gabinete de ministros que no están haciendo las cosas porque no se van a poder ejecutar. O en lo que hablábamos con el tema de la UNE, por ejemplo, cuando metió estas zancadillas presupuestarias, ¿dónde no pudo ver FCN que no iban a poder implementar este tipo de artículos? Y no, hasta meses después dicen, por favor, quítenlo. Ellos votaron, ellos aprobaron ese presupuesto, el de este año. No se dieron cuenta que la UNE les estaba metiendo una manzana envenenada. ¿Qué va a pasar ahora en esta discusión? Bueno, ahora en teoría han aprendido, pero ¿cuál es el incentivo político de la UNE? ¿A qué incentivo van a resuponder en este escenario? Por eso volvemos otra vez al punto inicial, cuando empezamos, el tema de la autoprotección. Entonces, a mí lo que realmente me preocupa es que esa autoprotección termine reflejándose en el presupuesto y lo que tengan es vía libre para que todos ejecuten... Si pasa, si pasa esa vía libre, ese blindaje, si el hilo conductor de los acuerdos va a ser el blindaje para tema presupuesto, para gobernabilidad, ahí sí el pacto de estabilidad no se va a poder sostener porque Estados Unidos va a decir, miren ustedes, la estabilidad no la está poniendo corrupción. Pero entonces ahí es donde el presidente tiene que aprender a escuchar esa parte porque los mensajes son claros, ven, o sea, los mensajes están ahí y hay que leerlos, pero el tema es, si no los quieres ver, ¿por qué no los quieres ver? Que entienda que el mensaje de que esos tres ministros que no se fueron, no se fueron porque Jimmy Morales los convenció de que se quedaran. Ojalá. Porque vieron de repente un gran liderazgo en él. Digamos, si se pusieron de fase y dijeron, eres nuestro gallo, vamos hacia adelante. Eso no, no, obviamente no es así. También hay que decir una cosa, Estados Unidos se ha sido, digamos, ha tolerado cierto grado de corrupción siempre. No nos tratan con mucho respeto, esa es la realidad. No nos ven como un país serio. Entonces, dices, no es como que se pongan, y eso ha sido tradicional, no se ponen a combatir completamente la corrupción de una forma agresiva. También están dispuestos a aceptar cierto grado de corrupción y siempre han estado dispuestos a aceptar cierto grado de corrupción. El punto, creo yo, fundamental es exactamente qué movimientos y qué tipo de movimientos son los que están dispuestos o no a aceptar. No sé el tema del presupuesto. O hasta qué punto, digamos, puedan tolerar... Yo creo que el blindaje no lo van a tolerar. Una parte, no, el blindaje no. El blindaje y sobre todo el intentar revertir lucha contra la corrupción, eso no. Ahora la pregunta es, ¿le pondrán el cascabel al gato con el tema Odebrecht? Ya hoy, con ese... No sé, con eso que hoy mencionaba Aldo García, con que ya había negociado algo del tema Odebrecht. Que es lo que estaba pendiente también, el pago a Odebrecht. Pero que no queda muy claro, ¿no? Si se va a poder trabajar esas carreteras, cómo, en qué condiciones, qué va a pasar con el proceso. Aún no se ha presentado ese caso, que aquí lo hemos hablado. Y ahí es donde te digo, la importancia, digamos, del presidente justamente, en lugar de dar el mensaje que da, es qué vamos a hacer, por ejemplo, en este caso. Es decir, continuamos con la misma carretera, vamos a revisar la contratación. Y eso es, por eso te digo, que al final la acumulación de cosas termina siendo una bomba de tiempo. Entonces uno dice, tarde o temprano, el terreno está minado, ¿en dónde va a estallar ahora? A mí lo que, las palabras del presidente me quedaron debiendo es, no fue ese mensaje de díganme qué hacer, sino que nos presentara qué iba a hacer o qué tiene, qué planes tiene para hacer en el proceso. Por eso te digo, yo hubiese visto ahí sí un cambio completo en Jimmy Morales, si en el discurso hubiese, digamos, presentado qué voy a... No, eso sí nos quedó debiendo. Es el mismo retaíla de cuentos y de sentimentalismos y de salidas fáciles. Sí, hay una victimización, digamos, en términos de discurso. Y de un tono, él tiene un tono que cada vez se está haciendo más... La voz impostada. Sí, es cada vez más complicado escucharle, no quiero utilizar una mala palabra, pero cada vez se hace más difícil escucharle en esa clase de arengas. No es un líder, no estamos viendo un líder. Y hemos llegado al final de esta hora de análisis. Muchísimas gracias, Raúl, Daniel, por esta conversación. Gracias, Daniel, gracias. Interesante el tema. Veremos entonces qué pasa con este pacto de estabilidad. A usted muchas gracias por sintonizarnos. Feliz noche, nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!